qué tal amigos cómo les va muy buenas noches llegó la milanesista nocturna bueno hoy muy especial una entrevista vamos a ella es una entrevista que deja al descubierto la realidad de este conflicto que se ha ocasionado en el poder judicial lo tiene ahí ramoncito vamos ya está bien ya estamos con gustavo señores cómo le va gustavo un gusto saludarlo y bienvenido a nuestro programa la verdad de la milanesa cómo te va bien 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 me llama mucho la atención el nombre pero bueno para se ajusta para el tema que vamos a hablar sin duda bueno es un tema que a pesar de ser el gran tema de los últimos tiempos no sé si me parece a mí o no usted es experto en difundir información pero me parece que tiene poca información y llegada a la gente común es así y lo que pasa que todo esto comenzó como un conflicto de carácter salarial y hoy este bueno a partir de las de las sentencias este la cosa ha cambiado sobre todo porque el poder ejecutivo se ha puesto el balde y a partir de ponerse el balde que él no paga las sentencias creo que no leyó bien la constitución y eso nos deja en una situación bastante complicada bien gustavo le podemos explicar a la gente desde el principio siendo sintético no pero cómo comienza esto en el 2010 hubo una resolución del poder ejecutivo y ahí comienza todo comienza con un aumento salarial con una reivindicación salarial del contador danilo astori que siendo senador de la república entendía que si se iba de ministro de economía tenía que ganar un 26 por ciento más esa reivindicación la plantea en el parlamento y el parlamento la vota a partir de que la vota de que vota su aumento salarial que a nosotros nos pareció bárbaro que alguien planteara un aumento salarial desde el gobierno pues no estamos en desacuerdo con los aumentos salariales a partir de ese aumento salarial se produce el enganche se le avisa al ejecutivo claramente y al poder legislativo de que esto va a ser enganchado porque el asilo prevén las leyes en el país y este y bueno el ejecutivo dice que en realidad no le importa demasiado o sea comete una burrada al no saber que estaban enganchados pero en realidad esto no se produce por un error se produce por un aumento salarial de de danilo astori planteado en el parlamento para dejar de ser senador y pasar a ser ministro y a partir de eso se produce primero lo que tiene que ver con una resolución de la corte que se aumentan los salarios ellos mismos y después nos desenganchan a nosotros eso genera un juicio el juicio se gana o sea el aumento el aumento tenía que darse por derrame a todos los escalapones del poder judicial porque así también lo dice este la ley una ley promulgada en el 2005 que es la famosa reestructura con el enganche de todos los escalapones del poder judicial en los salariales con el subdirector de los servicios administrativos y a partir de eso se generan bueno las dos sentencias posteriores este por en un juicio de cobro de pesos porque el ejecutivo y la propia suprema corte de justicia entienden que no que no corresponde que se que se nos den el aumento pero la ley se lo marca y a partir de eso hay una sentencia en primera instancia en un juicio de cobro de pesos apelan y va a una sentencia en segunda instancia que ratifica la primera y a partir de ahí el conflicto cambia porque lo que era un conflicto de carácter salarial pasa a ser un conflicto a esta altura yo diría que hasta de poderes no el poder ejecutivo se niega a pagar una sentencia una orden judicial y eso cambia todo el espectro político y cambia toda la regla del juego de aquí para adelante porque si el ejecutivo es el que va a tener la potestad de decir qué sentencia paga y cuál no paga bueno este yo creo que estamos absolutamente lejos del estado de derecho y muy lejos de lo que es la inefección este de una sentencia judicial gustavo varias preguntitas cortas quizá le parezcan tontas pero a mucha gente me lo ha preguntado eh gustavo mire primero cuando stori siendo senador presenta esto del aumento del 26 por ciento que lo iba a favorecer a él directamente eso no astori y sus asesores y su gente el ministro de economía en ese momento quién era lorenzo en ese momento en ese momento era lorenzo él estaba para ir al ministerio correcto este no sabían que había un enganche como dijo usted le explicamos la gente no es sólo un enganche es una ley que decía que emparejaban eh con los salarios de los ministros punto entonces tenían que aumentar no sólo los ministros sino que todo el escalafón judicial claro eh yo creo que lo deberían de tener claro si no y no les importó gustavo no dijeron pero para estamos metiendo una millonada de pesos de millones de pesos al estado sí pero es este a ver nosotros tenemos un viejo dicho en el poder judicial sobre todo los funcionarios viejos ¿no? por acción o por omisión sí este y en realidad si es por acción o por omisión a nosotros no nos interesa está bien claro que se lo advertimos se lo advertimos directamente al propio presidente Mujica y se lo se lo admitieron antes antes eh gustavo lo admitieron a Mujica antes que esto salga o después que salió le dijeron loco mira que esto va a cargar un aumento salarial de todo el 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 calafón judicial fue antes lo advertimos no solamente a Mujica se lo advertimos a Homero Guerrero que era el 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 presidente de la presidencia de la república en varias oportunidades y ellos nos dijeron que bueno que él yo me acuerdo Homero Guerrero dijo yo hablé con los jueces y los jueces no van a hacer esto no van a a a reclamar el enganche o sea que en realidad eh no hubo ninguna omisión estaba el ejecutivo estaba en conocimiento de que esto pasaba o sea se hizo a la a la uruguaya entonces hablé con los jueces me dije que no vamos para adelante no pasa nada y se hizo como hasta ahora lo está haciendo este ejecutivo de pesado ¿no? de pesado contra los más débiles ahora en este ejecutivo hay un tema que yo quiero que usted no lo soslayó pero no lo explicó eh en el presupuesto de este ejecutivo en el último presupuesto es donde aparece digamos esa llámenle como quiera esa trampa de autorizar al 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 ejecutivo a no pagar si no tiene disponibilidad y hubo un famoso artículo del presupuesto que me acuerdo que inclusive un diputado colorado fue el que tuvo el voto definitivo para que eso prospere ¿es así eso? Sí, es el famoso artículo 15 el famoso artículo 15 que fue votado por Amado porque no tenía la mayoría en ese momento este el poder ejecutivo porque se les había bajado Mujica Gonzalo Mujica ¿no? Sí, sí. eh y tuvo el voto de Amado y Amado este que sería bueno preguntarle a Amado que que opina ahora a partir del decreto del ejecutivo porque Amado decía que justamente lo que se hacía era a través del artículo 15 reconocer la deuda y decir que a todos aquellos que que no superara el monto que ponía el artículo 15 este se les iba a pagar y en realidad ahora sacaba de sacar salida desde hace dos días un decreto que reglamenta el artículo 15 en el que da por tierra toda la fundamentación de Amado pero en realidad eh se tiene muchas dudas de 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 cómo fue eh eh que apareció ese voto de Amado ¿no? Sí, se habló mucho, se habló mucho, sí Que fue cambiado más que nada ¿no? Sí, 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 que hubo algo a cambio, eso es lo que todo el mundo opina y dice ¿no? Amado ha salido a decir que no ¿no? Ha salido públicamente a decir que que él no canjó nada, se habló del problema del padre de un montón de cosas que él las descartó por completo también en su momento Sí, pero no se justifica el voto porque por ejemplo ahora habría que preguntarle a Amado a ver dónde está la fundamentación de él por la cual votó y si en realidad va a hacer una exposición en cámara diciendo que fue engañado o que fue traicionado porque a partir del decreto que que sale a la luz hace dos días este, a ver, algo pasó Claro, claro Gustavo, vamos a avanzar en el problema y llegamos a una realidad Hoy hay una sentencia definitiva a favor de los funcionarios del Poder Judicial Sí, que el Ejecutivo se niega a cumplir Pero que se niega a cumplir basado en ese artículo 15 Sí, basado en que es mucha plata en realidad Claro ¿Cuánta plata es? ¿Se sabe? Se piensa que estamos cerca de los 70 millones Es muy difícil generar este... De dólares, ¿no, Gustavo? Sí, generar todo lo que... Sí, claro, pero hay seis años de deuda Hay seis años que el Ejecutivo miró para otro lado y chifló Hay seis años donde el Ejecutivo nos hizo cargo O sea que hay intereses y mora y no pago Está todo condenado Más el ajuste, más lo que tiene que ver con una adecuación salarial que tiene que ir a un 26,01% Pero el Ejecutivo ha hecho oídos sordos Pero la peor es la Suprema Corte de Justicia Porque la Suprema Corte de Justicia debería de renunciar Porque no es capaz ni siquiera de descender la sentencia de sus propios jueces Este es un antecedente que es clarísimo y es malísimo para el país A ver, todos recogiendo el argumento del Ejecutivo de que esto fue un error El Concar tiene 11.000 personas con errores Porque yo creo que nadie quiere matar a nadie Todos los juicios que se ventilan en el Poder Judicial Cuando usted va por la calle y choca a uno ¿Qué? ¿Lo hace profeso? ¿Quiere chocarlo? No, se supone que es un error manejando Sin embargo, tiene que pagar Tiene que pagar, va contra el seguro y tiene que pagar Entonces los errores en el Poder Judicial y en este país Se pagan, se pagan con juicios civiles o se paga con la cana Y este Ejecutivo entiende que no Por eso yo digo esto, cambia todo Cambia todo, cambia toda la regla del juego O sea, mañana usted va por la calle, toca con otro Y bueno, va a un juicio, lo condenan Pero usted después decide negociar ¿No? Es como que si a Tabaré Vázquez la tabacalera ahora de Malboro Dijera, bueno, si yo estoy condenado Pero ¿sabes qué? Vamos a negociar Este, ¿sabes lo que le va a decir? Este, Tabaré Vázquez, no, mire, yo no quiero negociar Pero hay una sentencia No, no, ¿qué sentencia? Vamos a negociar, si es lo mismo que hacen ustedes Después de que hay una sentencia Ya van a negociar Entonces cambia la regla del país Cambia la regla del juego Acá quiere decir que la sentencia del Poder Judicial no vale en nada Quiere decir que después de la sentencia se puede negociar Entonces la complicidad de la Corte Que es vergonzosa ¿Por qué es vergonzosa? Porque a ver, ¿quién defiende constitucionalmente las sentencias en este país? La Suprema Corte de Justicia ¿Quién es el que tiene el deber constitucional de defender la sentencia de los magistrados? ¿Quién? La Suprema Corte de Justicia Y si no son la Suprema Corte de Justicia Después son los magistrados Y después serán los funcionarios del Poder Judicial Los famosos operadores de la justicia Somos los únicos que vamos quedando Un sector muy reducido Tratando de defender que las sentencias en este país se cumplan Porque los magistrados arreglaron En un convenio raro Porque en ese convenio raro fue la Suprema Corte de Justicia Que es la condenada, que es la REA para nosotros La condenada, la REA Y sin embargo juega para el Poder Ejecutivo A favor de un convenio Entonces hay una desprotección Hay una desprotección judicial Que realmente es alarmante Porque yo vuelvo a decirlo Se cambiaron las reglas de juego Y la central, la central de trabajadores del PITCNT Que firmó ese convenio Yo no entiendo Porque de aquí en más Cualquier trabajador que se presente en un juzgado Y gane una sentencia Y después tendrá que negociar con el patrón A ver si el patrón le paga O se le antoja pagar o no Porque, vuelvo a decirlo Ha cambiado efectivamente la regla del país Y todavía no se entendió Por eso yo le decía Lo que comenzó siendo un conflicto salarial Después de las sentencias Pasó a ser un conflicto casi de poderes Es un conflicto efectivamente político Que no se está resolviendo como se corresponde Ahora Gustavo Tengo entendido que La táctica, la estrategia del Poder Ejecutivo Con la colaboración, como usted dice perfectamente De la Suprema Corte de Justicia Que ha demostrado ser un gremio político Porque responden políticamente Parecería en contra de los funcionarios Del Poder Judicial Y hasta en contra de los propios magistrados Pero la pregunta es la siguiente La estrategia fue Divide y reinarás Y hay muchos que ya arreglaron de ustedes Yo creo que sí Creo que Más que nada creo que se enfoca Desde el punto de vista del conflicto salarial Por eso yo digo Cambió Lo que arrancó siendo un conflicto salarial A partir de las sentencias Pasó a ser efectivamente Un conflicto de características políticas Y hay compañeros que efectivamente Este A ver Un compañero que entró hace dos años Que no tiene Todo el seguimiento de esto Que no tiene la camiseta del Poder Judicial En el sentido De saber lo que implica Ser un trabajador judicial Que no es lo mismo Que ser un trabajador de McDonald's Yo no estoy desmereciendo a nadie Pero Un operador de Justicia Que se enfrenta todos los días A la baranda Que se enfrenta todos los días A los abogados particulares Diciéndole Mire hay una sentencia Hay que cumplir con esa sentencia O lo que fuera No puede ser La vista gorda Pero hay necesidad En un sector que tiene Prácticamente cuatro años Cinco años Sin aumento salarial Entonces Hay necesidades Ahora Lo que más llama la atención Es que yo me acuerdo De una carta de Mujica Que le envió al sindicato En la cual decía Yo jamás me olvidaré De mi clase Pero se ve que la clase No es la misma Porque efectivamente Arregló con todo Lo que tiene mayor poder adquisitivo Cuando hablamos de un juez Hablamos de Talarios de 230 Mil pesos De 160 y pico De mil pesos Contra salario De 20 mil pesos Lo que están en este juicio Son trabajadores Con salario De 20 mil De 20 y pico De mil pesos Entonces efectivamente Arreglaron Con todos Los mayores salarios Y no arreglaron Con los de menor salario Pero no por convenio Por respeto De una sentencia Entonces Eso Yo creo que Eso nos ha jugado En contra Como Como sindicato Porque Nos quedamos Con la parte Del conflicto salarial Y nos quedamos Con la necesidad De la gente ¿No? Bien Gustavo Para finalizar Y redondeando ¿Por qué se están Juntando firmas? A mí mucha gente Me manda Funcionarios judiciales Que me dicen Yo no firmo No voy a vender Mi dignidad Explíquenle a la gente ¿Qué es esto De la firma? Lo que generan Es aceptar Un convenio Un convenio Que vaya por debajo Del 26% Que va prácticamente En el 50% De los adeudados Con un aumento Salarial Del 5% Para el año que viene Y 5% Para el otro año Para el 2020 En desmedro De lo que efectivamente Dictaminó la sentencia Entonces A partir de eso Hay una cantidad De compañeros Que hemos decidido No firmar Y no firmar El convenio No hacer acuerdo Con el Poder Ejecutivo Y pedir que Efectivamente Se cumpla Con la sentencia Como debe ser En este país El cumplimiento De la sentencia Entonces A partir de eso Bueno Tenemos un problema Serio Porque efectivamente Eso ha dividido También A los propios Trabajadores judiciales Claro Hay un porcentaje Importante Que bueno Que yo lo vuelvo a decir Tiene que ver Con la realidad Con la inmediatez Con que hace 5 años Que no tenemos Un aumento salarial Este Y bueno Yo creo que el Ejecutivo Hábilmente Ha jugado Con la necesidad De los más débiles Que bueno Este No es bueno Para No es buen consejero Para un gobierno Que se tilde de izquierda Este Joder siempre A los más débiles ¿No? Pero bueno Este Es lo que hay Como dice Es lo que hay Valor Gustavo A ver Esto es personal Usted se siente decepcionado ¿No? Porque ha luchado mucho Usted A través de los sindicatos Es un sindicalista De fuste De mucha trayectoria Que ha luchado enormemente Especialmente Por el bienestar De los trabajadores Que menos ganan Que más necesitados Están Yo no es frustrado Siento que en realidad Desde la soberbia Y desde Desde la Desde hacerse los pesados Y demás Este Ha jodido a los trabajadores Para los luchadores sociales Para los que venimos creados En una Generación De luchadores sociales Nunca nos fue fácil Siempre pelear con el poder Y creo que Este es lo mismo Es lo mismo No ha cambiado nada Todo lo que De alguna forma En algún momento Pronosticado A la izquierda De que iba a pasar En realidad En esto Se ha plasmado De que efectivamente Bueno Dejan mucho De desear ¿No? Por lo tanto Para los Viejos luchadores sociales No es una decepción Este Es simplemente Una reafirmación De que bueno De que hay que seguir Luchando Contra el poder Fundamentalmente ¿No? Ahora fuimos Fuimos Gustavo Fuimos traicionados Por la izquierda Los que confiamos Alguna vez Al simple votante Que confió En cambiar Aquellas políticas Laborales Que los partidos Tradicionales Mantuvieron durante años Y que los luchadores Sociales Y sindicalistas Y mucha gente Dejó sus vidas Inclusive Buscando justicia Social Hoy ¿Y qué se siente? ¿Traicionado? En algunos aspectos Sí En algunos aspectos Sí Yo el otro día Miraba por la tele El poder ejecutivo El presidente De la república Firma un acuerdo Con McDonald Para tomar trabajadores Y se ría Que McDonald Lo que no tiene Sindicato Nunca lo tuvo Nunca respaldó Los derechos De los trabajadores Por más jóvenes Que fueran Entonces Estas cosas Son Como Como golpes Como un rotundo Mentiza Todo lo anterior Y bueno Obligatoriamente Nos pone del otro lado Obligatoriamente Nos pone del otro lado ¿No? Y ahí Ha habido En esto De las sentencias Judiciales Por ejemplo Con el poder ejecutivo Que tuvo que ver Con lo de Mujica Hubo traiciones Claramente Traiciones Un viernes Este Un viernes Se iban a pagar Y a las A las cuatro de la tarde Y a las seis de la tarde Sale el artículo 15 Votado En el parlamento Que barbaridad Una traición Por favor Que barbaridad Entonces Y yo creo que juegan Con la necesidad De la gente También Gustavo Algunos Judiciales Fallecieron ¿No? Muchos Muchos Este Fallecieron Esperando Posiblemente Esto también ¿No? Y bueno Este Capaz que sea La ley de la vida Pero En realidad Yo creo que Lo que quedamos Nos quedamos Con el legado Ese De Por lo menos Saber que somos Superadores de la justicia Y que Bueno Que haremos Todo lo posible Para que las sentencias Se cumplan Más allá De lo que El propio ejecutivo O la propia Suprema Corte de Justicia O el propio PIT Este Determinen ¿No? Y en eso Creo que no hay Este No hay dos lecturas No hay dos lecturas Gustavo Señor Le agradezco Muchísimo Estos dos minutos Cuente con este espacio Permanentemente Y cuente con el Semanario El Bocón Por supuesto Donde vamos a reproducir Esta nota Y el próximo jueves La estaremos publicando Toda Y textualmente Le agradezco mucho Gustavo Ha sido un gusto Un gusto conocerlo Que pasen muy bien Hasta luego Acá está La nota Creo que no hay Nada más Para agregar Es una barbaridad Una Falla Una burrada Histórica Que ha cometido Mujica Como presidente Astori Como senador Y después Completando Con el El tercero De los tres chiflados La soberbia Del doctor Tabaré Vázquez Las trampas El ninguneo El manejo Desleal Que se hace De una sentencia Haciendo valer El poder Una lucha De poderes Enorme Para no pagar Para tapar La cagada Que hicieron Buscando Un artilugio Uno tras del otro Hasta Tratar De vencer Separando Haciendo Arreglar Por chirolas Lo que Les correspondía Una burrada Que en un país Serio Lo deberían pagar De su propio Patrimonio Los burros Que cometieron La burrada Los judiciales Tienen todo El derecho De cobrar La sentencia Definitiva Así como Todas las sentencias Se hacen valer Cuando Las perdemos Las tenemos Que pagar Acá no Al revés Es distinto Todo es distinto Lamentablemente Este es un país De mentira Un país Realmente De mentira Así estamos Pero lo vamos a cambiar Hasta mañana Que descansen todos